Puede que me deje, puede que se muera, puede que me aferro a una cosa, me la pueden robar y después al final no me da ninguna satisfacción porque ya me acostumbré a ella. Puede que con la pareja flote por un máximo de tres años porque después ya no produzco más endorfinas. Bueno, todavía puedo tener disfrute el óptico, pero siempre hasta un cierto punto, por lo que ya dijimos. O sea que verdaderamente estamos en una dinámica totalmente invertida. Y esto podría incluso interpretarse de una manera más profunda, como una etapa. Cuando estamos en la periferia, este círculo de fuego, y a veces se representan ahí unas heridas airadas, representa aquello que nos atemoriza y nos hace aferrarse a la periferia. Una vez que ya hemos caído una vez al centro y nos hemos acostumbrado, hemos caído varias veces al centro. Entonces, ese círculo de fuego y esas deidades representa cómo nos perciben los demás. Porque como ya no estamos condicionados por el gnomo, por la costumbre social, por las convenciones sociales, somos un poco raros y asustamos un poco a la gente que está demasiado cerrada a las convicciones. Y como de alguna manera se ve a través de nosotros porque estamos en ese estado, del centro del mandala, a la gente le da miedo y puede generar miedo irse hacia el centro del mandala. Entonces, esas deidades airadas, ese círculo de fuego, representa la forma de cómo nos perciben los que están en la periferia. Finalmente, cuando ya nos establecemos totalmente en el mandala, pues ya esas deidades presentan unas actividades que son de nosotros más allá de todo intencionalidad y de todo dualismo, que hacen lo necesario por los seres, pero que pueden asustarlos también de la misma manera. Entonces, estamos totalmente establecidos en el centro. Cuando estábamos en la transición, también le representaban que cada vez que estábamos en el centro, pero cada vez que surgía el error, surgía este conflicto, como lo que vimos de la Divina Comedia, y entonces aumentaba su propia alimentación hasta que se rompía. Liberación espontánea y quedábamos en total plenitud. Si caíamos en el error, se liberaba. Si caíamos en el error, se liberaba. Entonces, este círculo de fuego y estas guardianas representaban esa dinámica que nos ayudaba a estar en el centro. Cuando ya nos establecimos, representa la forma como uno percibe lo que está afuera, lo que está del otro lado, lo que está totalmente en el error. Bueno, con esto terminamos la explicación del mandala. En general, bueno, todo esto son funciones. Bueno, entonces ahí todo es símbolo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el mandala no es una cosa concreta. Y el estado del centro del mandala se llama también, aparte del Dikpa en las enseñanzas, sobre todo en los tantras llamados nuevos, Sarmapa, de las nuevas traducciones, es el estado de Mahamudra, donde Mahamudra significa grandes, pero en este caso es totales, y mudra significa símbolo. Entonces, Mahamudra significa símbolo total. ¿Qué significa esto? Que todo es símbolo y es un símbolo que no apunta a nada que no sea sí mismo. Porque ese símbolo es el estado total de la identidad y perfección y no es símbolo por otra cosa que no sea el mismo. Y todo aquello que se manifiesta es símbolo de que es de ese mismo estado y no es símbolo de otra cosa diferente. Entonces, esto es un poco lo que representa esto. Por supuesto que este arte visionario con estas características, por ejemplo, visionario son muchos artes, no solo el arte tibetano, mucho menos. Visionario es el arte, por ejemplo, si ustedes se van al Museo del Prado, todo este arte anterior al Renacimiento Español que viene tardío, el llamado Renacimiento Español, que es este arte que no tiene profundidad. Uno se para frente a este y también le pasa algo de percepción, quizá no tan fuerte como en estos mandalas que yo dije, pero no le pasa algo. Y al mismo tiempo representan un símbolo que es sagrado para esa cultura y para esa religión. Entonces, pues ahí también hay un elemento que es análogo a esto mismo. Lo mismo en un sentido diferente también el arte, por ejemplo, el arte chino, en particular el arte, yo hablo de arte tece, arte taoísta y chang, del budismo chang, que es este famoso arte que se hace a veces con papel de arroz blanco y tinta china, a veces con colores, a veces sobre seda, etc. Y en particular del que las formas más sofisticadas se consideran que son las de la escuela del sur, las de la escuela del sur, que no es el sur, porque no predomina en el sur, sino que es el sur porque está asociada a la escuela del sur del budismo zen, que es la escuela de Huinen, como distinta a la escuela de Zen Shok, que fue la que llegó al Tíbet, y es la que tiene que ver con el budismo zen tibetano, que se supone que fue fundado por Wang Wei y es una escuela del sur del arte chino. Y tiene una característica particular en que rompe completamente con todos nuestros esquemas, sobre todo occidentales, de lo que debe ser la composición artística. Encontramos de repente un cuadro que tiene curvo vacío en el centro y apenas unas esbozos por aquí y por allá en la periferia, eso es absolutamente inconcebible en el arte occidental, pero el efecto que produce nos da una vivencia de vacío, en la cual el estado que tenemos tiene que ver con el estado en el que se encontraba el pintor, porque él tenía que estar en un estado en el cual, a través de la meditación, llegaba a este estado que surgieran las pinceladas a través de la no acción, o de la acción a través de la no acción, otra vez tenemos una coincidencia del estado en que se encontraba el autor con lo que representa el cuadro, con lo que recibe, con aquello que el mismo induce en el observador. Entonces es bien interesante todo lo que podemos discernir en este tipo de arte. Lo mismo sucede en el arte cántrico, por eso lo voy a dar para ver después, porque lo voy a relacionar con las catedrales, si nos da tiempo. Sí, bueno, vamos a ver hasta donde llegamos. Bien, entonces con esto terminamos esta parte, porque no nos da tiempo, podríamos hablar mucho más, pero vamos ahora a arte para la transformación a nivel social. Entonces, en las ciudades libres del medioevo, que carecían de soberanos y eran administradas por la federación de gremios y la federación de gildas, gildas es de... siempre se me habla... de gremios, gremios y gildas, perdón, y la federación de barrios. ¿Qué quiere decir esto? Que había un barrio y había un gremio. Ese gremio y ese barrio eran autogestionado, se gestionaba a sí mismo. En las ciudades libres no había soberanos, no había gobernantes y gobernadores. La comunidad se gobernaba a sí mismo. Entonces, un barrio se gobernaba a sí mismo y un gremio se gobernaba a sí mismo. Ambos se gobernaban a sí mismo. Y la ciudad era gobernada por la federación de barrios y una federación de gremios que se unían. Deliberaban mucho. Y así hice. Por otra parte, el aprendiz, porque era artesano, había dos gremios, eran gremios artesanos. Los distintos artesanos, el aprendiz ganaba exactamente lo mismo que el maestro. No es que el maestro por maestro ganaba más y el aprendiz hasta tenía que pagarles, no. El ganaba lo mismo, el aprendiz que lo que ganaba el maestro. Totalmente igualdad en ese sentido. Y se ha calculado los ingresos que ellos tenían en términos de kilos de carne, kilos de trigo, kilos de comida de distintos tipos por año. Y era muchísimo más elevado que las sociedades más ricas de nuestra época, en las cuales la riqueza está tan mal repartida que la mayor parte pasa hambre y está terriblemente mal, mientras que los propongan demasiado y se tienen que suicidar a los que no aguantan ya. Su vacío interior ha decidido tanto que ya no se supuestan a sí mismos. O sea, no se suiciden, de alguna manera de hablar. Entonces, es bien interesante. ¿De dónde surgieron estas sociedades libres de la Alta a la Media? Pues, no podemos saber la ciencia cierta. Pero, allí fue donde surgieron las catedrales góticas, por ejemplo. Las catedrales góticas, ¿quién diseñó la forma como deberían ser los patrones? ¿Cómo se dice? Bueno, las pautas de la… no me viene la palabra. Las pautas sobre las cuales se debían diseñar estas catedrales. Fue Bernardo de Claraval, quien era primo hermano de un jerarca de los templarios. Y fue también el que hizo las normas de los templarios. Las normas de cómo debían vivir ellos. Y todo eso viene de Bernardo de Claraval. Y ellos se fueron a Oriente, supuestamente, a combatir a los infieles. Pero se supone que en verdad lo que fueron a hacer fue aprender de los ismaelitas. Y los ismaelitas son una de las tradiciones que van de peregrinaje del Monte Cailash a celebrar el Monte Cailash como la fuente sagrada de su propia tradición. Por lo tanto, es una de las tradiciones que se deriva de esas enseñanzas que se dieron en el Monte Cailash. Y, en otras palabras, igual que el surhumanismo persa, igual… o sea, hay muchas tradiciones. Según… yo escribí dos artículos, uno se llama… bueno, sobre el taoísmo y el otro sobre bactas, shaivas y sufíes, ismaelitas y sufíes. Los dos están en una revista que se llama Humania del Sur. Si ustedes se meten en Humania del Sur y meten en Elías Capribe, ponen en Google, Humania, Humania, o sea, donde viven los humanos, Humania del Sur, entre comillas, Elías Capribe, taoísmo, ahí les aparece uno, se están en el número siete. Y se meten, por ejemplo, bactas o shaivas, y entonces les sale el número once, que no está el otro. Y se establece por qué, cuál es la evidencia que hay para mostrar que el origen de esas tradiciones está todo allí. Ok. Entonces, de alguna manera, pareciera que esto fue el fruto de la mítica que ellos importaron de los ismaelitas. Y no es casualidad que entre los ismaelitas apareció Jamás Karmata, quien es el origen de una tradición ismaelita que llaman los Karmatas por el nombre de este señor Karmata. Y eran totalmente igualitaristas. Y estuvieron por mucho tiempo luchando contra las divisiones sociales, políticas, económicas, etcétera, que había en sus sociedades. Y incluso en un momento dado lograron conquistar la hija de Bachraim y nadie logró sacarlos de ahí por varios siglos. Y lograron establecer una sociedad bastante igualitarista en Bachraim. Bueno, de alguna manera, si yo estoy en el estado de comunión, en el cual las estructuras verticales se disuelven, es evidente que no van a corresponder con mi estado mental y esas estructuras verticales que están en la sociedad. Y me voy a dar cuenta de a qué grado son fuentes de sufrimiento, de problemas, de frustración, etcétera. Y no me va... Va a surgir espontáneamente de mí un impulso para tratar de cambiarla. Entonces, por eso, de los mismos ismaelistas surgieron los Karmatas y surgieron las ciudades libres de la Alta Edad Media, como una manifestación, pero ya bajo un manto cristiano, y en particular católico. Bien, entonces, ¿estas catedrales cómo surgían? Estas catedrales surgían por medio de una fullesis, o sea, una creación, en la cual iba más allá de las capacidades individuales de cada uno de ellos. O sea, había unas pautas que las había establecido Bernardo de Claraval, pero cuando surgía la catedral, todos los artesanos, todo el gremio de artesanos, incluso el pueblo entero, estaba trabajando en ella. Y la iban erigiendo, y la idea que la iban erigiendo, eh, surgía, como por así decirlo, como que había algo superior a todos ellos que se manifestaba. Entonces, esto es el arte participativo. Esto es arte participativo. Que surja algo que es superior a las capacidades individuales de cada uno, y que en el fondo no es otra cosa que la verdadera condición de cada uno de nosotros y de todo el universo, manifestándose en esa poiesis, que logra algo que tiene un efecto, justamente, que es como todo lo que corresponde a todo este tipo de arte. Bien. Eh, quizá, eh, otro elemento que es importante. A nosotros nos dicen, por ejemplo, las cárbolas. ¿Por qué están las cárbolas afuera de las catedrales? Nosotros pensamos que las cárbolas están fuera de las catedrales, nos dicen los historiadores del arte, porque representan los demonios que no pueden entrar en el santum santorum, en el interior de las catedrales. ¿Pero qué representan en verdad? Pues, si esto viene del ismaelismo, que viene del monte Kailash, y el mandala es una, eh, representación simbólica del sendero que sigue en todas las tradiciones, entonces, no será más bien como los guardianes airados que están en, eh, las cuatro estradas del mandala y que asustan a todo el mundo, ¿verdad? Y que, ya explicamos toda la dinámica del mandala, o sea, que en otras palabras, la catedral es un mandala, idéntico a los mandalas tibetanos, pero cuyo efecto visionario es por otra, entra por otra, de otra manera, porque no es por lo que produce el color, pero también la catedral gótica tiene un efecto visionario que es elevadísimo y altísimo. De hecho, Fulcanelli describe brevemente el efecto que sobre él mismo tuvo el poder visionario en una catedral gótica y dice, la más fuerte impresión de nuestras primeras juventudes, teníamos a la sazón siete años, de la que observamos todavía un vivido recuerdo, fue la emoción que provocó en nuestra alma de niño la vista de una catedral gótica. Nos sentimos inmediatamente transportados, extasiados, llenos de admiración, incapaces de sustraernos a la reacción de lo maravilloso, a la magia de lo espléndido, de lo inmenso, de lo vertiginoso que se desprendía de esa obra más divina y humana. Y por supuesto, como en el mejor arte visionario, como ya dijimos, lo visionario es indistinguible, inseparable de lo didáctico, por lo que ya dijimos de las gárgolas y el santo, el santo, el Fulcanelli sigue, en qué lenguaje, por qué medios, podríamos expresarles nuestra admiración, testimoniarles nuestro reconocimiento y todos los sentimientos de gratitud que llena nuestro corazón, por todo lo que nos han enseñado a gustar, a conocer, a descubrir esas obras maestras mudas, esas maestras sin palabras y sin voz, sin palabras y sin voz. ¿Qué estamos diciendo? Si estos libros lapidarios tienen sus letras esculpidas, frases en bajorrelieves y pensamientos egojivas, tampoco dejan de hablar por el espíritu imperecedero que se exhala de sus páginas. Más clavos que sus hermanos menores, manuscritos e impresos, poseen sus mentores y sobre esto la ventaja de traducir un sentido único, absoluto, de expresión sencilla, de interpretación ingenua y pintoresca, un sentido expulgado de sutilezas, de alusiones, de equivocos ilusorios. Bien, entonces, como ya dijimos, esto corresponde, este era el árabe que surgió en las ciudades libres de la Alta de la Media, a través de esa dinámica de comunión del pueblo entero. Y en la misma época esta, en la Alta de la Media, aunque en la India no existe, no existió una Alta de la Media, porque no hubo, o sea, todos los conceptos de una Alta de la Media, una Alta de la Media, un Renacimiento, son conceptos europeos que corresponden a la historia de Europa. Nada de esto corresponde a lo que sucedía en otros lugares, como la India. Pero en esa misma época, en la India, surgieron los templos tántricos, como Kayuraho, Komarak, Bhuvaneshwar, etc. Entonces aquí tenemos unas fotos de Kayuraho, esas podemos irlas pasando, a medida que yo voy hablando, yo no voy a hablar mucho, pero podemos irlas pasando por un rato de Kayuraho. No, eso no es un rato. Tiene que irse a arte tántrico. Kayuraho, exacto. Perfecto. Entonces, pasame. Pasamos. 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 Entonces, este arte logra también un efecto, pero logra con una vía distinta. El mandala lo lograba con una vía, la catedral por otra, y esto por otra. En esto, por lo menos cuando yo tuve que ayudaba, yo me sentí en una violencia mística, pero en la cual esa violencia mística era inseparable de una cierta sensación erótica. Entonces es una religiosidad totalmente contraria a esta religiosidad que surge en las sociedades verticales y sobre todo una vez que algunos pueblos empiezan a necesitar conquistar a otros. ¿De dónde surge la violencia? De que hay pueblos que empiezan a vivir en sitios donde no se puede cultivar la tierra, entonces hay que dedicarse al pastoreo y no solo de carne vive el hombre. Si alguien vive de pura carne llega un momento que no asimila la proteína. Por ejemplo, si come poco conejo que no tiene grasa se muere al poquito tiempo. Si come foca como los esquimales que tiene mucha grasa sobrevive mucho más, pero al final del invierno ya empiezan a enfraquecer, entonces tienen que hacer intercambio con otros pueblos que tienen vegetales porque de otra manera se morirían de hambre, a pesar de que pueden comer todas las focas que les lleguen y que sean muchísimas. Son gorditos los esquimales porque la foca es muy grasa. Bien. Y pues entonces unos pueblos empiezan a tener que atacar a otros porque no les queda más galerio porque los pueblos agrícolas tienen carne, tienen vegetales, no tienen ningún interés en comerciar con otros pueblos que solo tienen carne. Y entonces esto hace que cuando se logra una incursión contra ese pueblo y se lo derrota, se ha matado a los hombres en la batalla y luego se viola a las mujeres. Entonces, ¿qué sucede allí? Que se asocia la sensación erótica con algo malo porque está la mujer sufriendo, gritando, y luego se vuelve sadomasoquista la sexualidad. Lo erótico pasa a ser sadomasoquista. Y, entonces, automáticamente, si hay la idea de que aquí abajo hay algo malo y tenemos esa estructura vertical, la cabeza empieza a estar asociada con Dios, con lo sagrado, y lo que está aquí abajo empieza a ser como lo malo. Y cuando se conquista el pueblo…